En una fiesta que le dieron a Cantinflas Cocinaron un pollito para seis Y como era muy chiquito y no alcanzaba Ahora verán lo que el cocinero tuvo que hacer En una fiesta que le dieron a Cantinflas Cocinaron un pollito para seis Y como era muy chiquito y no alcanzaba Ahora verán lo que el cocinero tuvo que hacer En una cocina salió, de esta forma lo repartió A ver usted, ¿de dónde es? Yo soy de Pesco de Zilandia, mamá Bien, de Pesco de Zilandia, a usted le toca el pescuezo A ver usted, ¿de dónde es? Yo soy de Alaska Muy bien, es de Alaska, a usted le damos el ala A ver usted, ¿de dónde es? Yo soy de la Patagonia, mamá Muy bien, de la Patagonia, a usted le damos la pata A ver usted, ¿de dónde es? Yo vengo de las Antillas, señor Muy bien, es de las Antillas, pues ahí le van las costillas A ver usted, ¿de dónde es? Yo soy de San Juan Rupico, primo Ay, de San Juan Rupico, a usted le damos el pico Pero Cantinflas la estaba regando Porque el pollito se estaba acabando Y cuando le preguntaron Se levantó El cocinero se le cantó Yo soy de Culiacán Pero no me gusta el pollo Yo soy de Culiacán Pero no me gusta el pollo Ay, pero que mira que sabroso está Ese pollito calientito Yo soy de Culiacán Pero no me gusta el pollo Ay, yo soy de Culiacán Yo soy de Culiacán Pero no me gusta el pollo Yo soy de Culiacán Pero no me gusta el pollo Pero que rico, que sabroso, que expulgente, que caliente Ese pollito es para ti Yo soy de Culiacán Pero no me gusta el pollo Mira Cantinflas Este pollo es un primo Qué alegría Yo soy de Culiacán Pero no me gusta el pollo 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 Me gusta el pollo Pero no me gusta el pollo Quiero ya Pero no me gusta el pollo T Napoleon Y te illegally Bis Örnal Lo que hence Que czas ¡Suscríbete al canal!